¡Vamos, Rubén! 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 ¡Vas muy bien, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¿Qué posterior? ¡Ya, 70, 70! ¡Vamos, Rubén! ¡Bien! ¡Bien controlado! bien controlado ya te lo dio ya te lo dio ya te lo dio bien ya la tienes ya la tienes bien bien, Rubén bien prueba todo prueba todo prueba todo bien bien Gracias.